¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Solo Porteros Sala. Como podéis ver, hoy tenemos una nueva presentación de la mano de Mizuno, la colección Spring Summer con sus nuevas zapatillas de fútbol sala. Vamos a tener dos líneas, la línea Premium y la línea Club 2. Empezando por la Premium va a tener, como podéis ver, un diseño mucho más clásico. Vienen dos colores, blanco y negro, pero que si veis en la media suela tenemos este diseño multicolor que no va a dejar indiferente a nadie. Si pasamos a hablar de la tecnología y los materiales que nos encontramos en el upper, nos vamos a encontrar con una combinación de piel sintética con material de malla. La piel lo que va a hacer es darnos muy buen toque con balón y la malla lo que va a hacer es que la zapatilla sea un poquito más ligera y tenga mejor ventilación. También podréis notar que en la zona de la puntera tenemos el refuerzo de plástico, que es, como sabéis, una zona que tiende a desgastarse mucho y que gracias a este elemento vamos a tener una zapatilla que dure un poquito más. Si pasamos a la media suela vamos a tener, como podéis apreciar, una media suela de perfil medio-alto, de material de EVA, que lo que va a hacer es darnos muy buena amortiguación en todos los impactos que sufrimos durante el juego. Y pasando a hablar de la suela, tenemos una suela clásica con material de caucho, varias líneas, puntos de flexión que lo que van a darnos hacer es que la zapatilla sea un poquito más flexible. Punto de pivotaje y, por último, sabréis que estas suelas son más indicadas para superficies indoor y que sufriar un poco más en superficies exteriores. Y si la línea Premium es el tope de gama de Mizuno, pasamos a hablar del modelo Club 2. Como podéis ver, viene con tres colorways distintos y sigue manteniendo ese diseño clásico. También podemos ver que hay una combinación de material de piel sintética en el upper con el mesh y el refuerzo en la zona de puntera, en este caso, es una segunda capa de material sintético, haciendo esta zona un poquito más duradera. Si pasamos a hablar de la media suela, volvemos a tener material de EVA, pero como podéis apreciar, en este caso, vamos a tener una media suela de perfil más bajo. Esto va a hacer que, a la hora de pisar el balón, tengamos una mejor sensación de toque de balón. De nuevo, seguimos teniendo caucho en la zona de la suela, con punto de pivotaje y distintas líneas de flexión. ¡Suscríbete al canal! Y que para haceros con cualquiera de estas, podéis ir a la web pinchando en este enlace, os llevará directamente a la ficha de producto. Nos vemos en la próxima.